muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y vamos a hacer una review vamos a hacer creo que vamos a hacer la review de living forest ya va siendo hora que la saque hace tiempo y vamos a juntar un par de moneditas del laberinto antes vamos a ver si si podemos juntar unas cuantas por aquí vamos sumando unas ocho por ahí tenemos tengo un par de escombros ahí que tendría que quitar porque en teoría deberían de salir huevos en los escombros no entonces debería de quitarlos y ahí juntamos esto también y listo creo que ya junté todo perfecto o tengo unas células aquí bien para casa y ahí no estoy subiendo nada y acá estoy creando esto que le queda tiempo todavía así que bueno sin más dilación vamos a hacer la review de esta muchacha que dejó para variar me ha salido con un solo espacio así que desde ya va a ser una review sin pvp y aparte bueno es bastante tierna más que nada lo de la review sin pvp es porque no le termino de encontrar un uso a este monstruo se suponía que estaba OP se suponía se suponía ehm duplica la vida máxima de un aliado esto puede que esté bien en cierto punto si un ataque si un si la ponemos junto con un tanque que el tanque no tenga que es muy raro que el tanque no tenga un ataque de esos vale no sé hasta que en realidad hasta que punto serviría sinceramente ehm bueno yo creo que ehm doble vida y provocación no sé si es a ella misma vamos porque esto no es un tanque eh esto es un monstruo de efectos bueno vamos que tiene casi 30.000 de vida pero no es tampoco la gran cosa tiene más que un monstruo regular pero ni tanto ¿no? entonces doble vida mmm doble vida y provocación a un aliado la verdad que no sé hasta que punto eso serviría ¿no? cura a todos los aliados un 35% elimina todos los efectos de estado negativo de los aliados esto viene bastante bien esto si no me equivoco es Shinjara ehm debilidad natural no sé si dejarle debilidad natural la verdad porque tiene otro ataque que da todas las debilidades así que uno dos ehm no de momento voy a dejarlo acá primero vamos que siempre suelo mirar los ataques y luego hacer una o sea una preliminación de los ataques pero no no en este caso los estoy haciendo aquí muy sobre la mano eh provoca bastante daño por natura aplica veneno y elimina todos los efectos de estado positivos de los enemigos este viene bastante bien eh creo que lo voy a dejar así voy a dejar este porque esto es un grupal de 30 si no me equivoco si San si voy a dejar esto eh y luego nos estaría faltando el que da mirror mirror eso lo vamos a dejar seguro y eh el que da todas las debilidades porque la verdad que puede que podamos conviar por así decirlo en algún momento eso este no el que da doble vida y tan me parece inútil porque eso nos serviría si se lo echamos a un a un tanque no y y un tanque ya suele tener eso de por si me parece que a mi que no que no sería muy útil que digamos aplicar reducción de daño esto no es es mindonambillo se llama el ataque esos ataques con nombres súper raros esto aplica eh mirro mirror a un aliado elimina todos los efectos de estados negativos de ese aliado y cura un 30% del aliado esto yo creo que está bastante bien lo vamos a poner aquí ah no ajá casi lo pongo mal eh esto va aquí si no me equivoco a ver porque acá tenemos uno, dos eh y tres porque este debería de tener dos turnos de cooldown que raro que no ha salido el mindonambillo eh se me hace raro que no haya salido eh este el tongas cual es? ah si, un grupal de 35 no está mal eh debería prenderlo para ver si deja de salir la porquería es vamos a prenderle algunos de estos acá lo tenemos y si en efecto ocupa 2 así que lo vamos a dejar así yo creo que vamos la voy a poner eh con unas grupales porque no tengo la verdad eh ningún monstruo con unas grupales de de planta así que yo creo que viene bastante bien porque es de planta esto no? si 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 es de planta ya me estaba asustando bueno tenemos en el especial tenemos taiga que es es no se si será por algo del monstruo taiga o que pero eh cura todos los objetivos osea cura todos los aliados un 50% duplica la vida máxima de todos los aliados y aplica mirror mirror por un turno a los aliados no? bastante bien es un pedazo de especial para mi para mi gusto eh aquí tenemos este el signajara algo así que se llama signajara eh un ataque hacia los aliados no? ataque hacia los aliados con un turno de cooldown que cura el 50 perdón el 35% y elimina los efectos de estado negativo bastante bien eh teniendo en cuenta que este monstruo tiene de rasgo endurecido entonces es muy probable que no le caiga algún efecto negativo y a nosotros si eh luego tenemos un darbanz nombres rarísimos loco eh un grupal de 30% que aplica veneno y elimina los efectos positivos también para quitar algún buffo o algo que sea el echador enemigo me parece bastante bien eh tenemos el mindonambillo no? un grupal también de 30% provoca hacen daño especial a todos los enemigos aplica debilidad ante elementos de natura a todos los objetivos aplica debilidad ante efectos de agua a todos los objetivos y aplica debilidad ante elementos de tierra a todos los objetivos yo creo que esta bastante bien dentro de todo eh con cuando son debiles pues creo que le hacemos el doble o el triple de daño así que yo creo que viene bastante bien ehm aparte no hay inmunidades para eso osea que son estados negativos que pegan si o si y luego tenemos esta que vendría a ser también para un aliado por eso creo que va bastante de support esta osea no va de monstruo de efectos definitivamente pero de support creo que va bastante bien ehm un ataque a un aliado que aplica mi error mi error no? locura de paso eh creo que un 30% si locura un 30% y elimina los efectos de estado negativo yo creo que viene bastante bien ehm por el tema de las runas pues como digo velocidad grupal pero lo mismo no le voy a poner la verdad porque no tengo este no tengo primero que no tengo runas tengo estas tres así pero no voy a desbloquearlo la verdad como digo voy a esperar al evento que me cuesta la mitad porque tengo un montonazo que desbloquear la verdad así que va a tomar a tiempo eh y luego ah bueno terminar de subirlo de nivel ehm y la verdad le pensaba poner living F no? pero sinceramente no me gusta como suena así que me parece que le voy a poner el forest porque obviamente no entra todo el nombre y como a mi siempre me gusta ponerle el nombre que traen porque pues hay gente a la que se le paga por elegir los nombres no? entonces para que luego tu vengas y le pongas Belisama como el típico nombre que te sale ahí cuando lo creas ehm así que vamos a poner acá le vamos a poner L espacio forest si porque a ver capaz que entra eh? pero no creo ah si mira pues le entra para casa ehm que otra cosita a ver si las estadísticas están bien 3.399 fuerza perfecto bueno ah porque tiene la runa claro tiene la runa ehm a nivel 100 tiene 3.498 de velocidad bastante bien y 29.858 de vida si esta bastante bien así que bueno no se vamos a probarla en un ataque no se la verdad como la podríamos probar no es mas creo que ni acá porque acá la verdad que tengo un solo ataque y me parece que no vale la pena directamente lo que podemos hacer es probarla acá en el mapa de aventuras simplemente para ver que los ataques hagan lo que dicen que hacen no? ehm vamos a venir acá ehm vamos a darle al jar ya digo yo que despreocupense que la verán en acción seguramente en alguna guerra o algo porque no tengo no tengo ningún osea le pensaba poner grupales a esta muchacha como se llamaba la que tiene la lana pero Sara pero ni tanto no me parece tan buena así que ehm vamos a quitar el glow vamos a poner a living forest a este living forest lo armé con células me parece y vamos a quitar a Undertaker mmmm no si vamos a dejar a Undertaker si se trata da un poquito igual ehm ahí donde esta donde esta la idea es que de maiz bueno de sobra que de maiz va a ir primera pero bueno ehm mira de todo y le toca a living forest no es tan lenta tampoco bueno entonces tenemos este que elimina el efecto de estado negativo no vamos a poder probar mucho ehm aplica veneno y elimina bueno eso es lo mismo esto es lo que más que nada quería probar bueno como ven les aplica a los tres los dos incluso el MMMonstar tenía endurecido y le clavó los tres estados igual bastante bien ehm no tengo nada la verdad que vamos a ver que que hacen no como para no tener que salir y volver a entrar de paso probamos esos esos cosas que curan a ver que tanto ehm vamos a adelantar el turno estaría bueno que cuando le damos 100% de daño a un aliado y ese aliado cure que cure el doble o no estaría chulo la verdad ehm bueno mirror mirror no cuál era el que curaba grupal este cura grupal a ver cuánto cura yo creo que bastante bien eh le voy a dar bastante por el horto que este que este que te eche una curada grupal así ehm que otro tenía esto del mirror mirror no tengo ninguno la verdad con bueno esto vamos a ver si hace lo que veo es que se queda bastante rápido sin energía pero bueno ahí de maíz ahí a pleno yo no se que onda a veces de maíz le da energía a todos a veces a uno solo no crean que le cambio las reliquias tiene siempre la misma vaya a saber dios como es que funciona así que bueno no había mucho más la verdad que ver de estos osea de living forest en si vemos que los ataques están en lo correcto hacen lo que dicen y tal así que bueno como les digo se lo debo verán que seguramente lo usaré en alguno que otra guerra y ahí podrán ehm ver que tal seguramente para cuando la use ya tendrá tres runas osea tres runas grupales y ya podrá dar más de sí ¿no? así que bueno dejaré el video aquí así me da tiempo para grabar otra review más el día de hoy estamos hoy a domingo grabando reviews a tope antes de que termine esta esta cosa nos queda una hora todavía para grabar review yo creo que voy a llegar bien tengo que gastar aproximadamente 20.000 de comida para quedar en el top 5.000 y llevarme unas gemasas así que bueno ya vale hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que les sirva para cuando ustedes puedan crear o obtener de algún lado su living forest o comprarla ¿no? eh los que son bien bien aventurados y tienen muchas gemas pues comprenla zafa les digo no es un monstruo que yo compraría pero zafa para tener por ahí algún soporte yo creo que vino bastante bien así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda